Nos vamos con una cumbiecita, algo para recordar Con esto que dice Nube Gris, ¡nos vamos a la pista! Nube Gris Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres una nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que va en busca del amor, del amor de otro querer Se cerró el celaje azul donde brillaba la ilusión Duelve la desolación, vivo sin luz Rico, rico Si me alejo de tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendida Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres una nube gris que nube gris que nubla mi camino Que eres una nube gris que 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 nube gr